Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren supremamente bien, disfrutando de este encierro que la vida y nosotros mismos nos provocamos. Yo recuerdo seis meses atrás que estábamos sufriendo por los incendios que había en el Amazonas y Nueva Zelanda, Australia, unos incendios impresionantes y bueno, creo que el mundo inteligente se autorregula y busca la manera de apagar el virus más grande que tiene este planeta y es los seres humanos poco inteligentes, porque realmente el ser humano como tal no es una plaga, pero los seres humanos de poca o baja inteligencia, lastimosamente son los que no permiten que la vida fluya en armonía. Y hoy quiero hablarles un poco de eso. Esta mañana estaba leyendo un artículo en la prensa y me impresionó mucho algo y es cómo a través y a raíz del encierro que tenemos está incrementando tanto el maltrato y la violencia en la familia. Y a raíz de eso yo quería hacer dos análisis básicamente. El primero es sobre la música y la televisión. Ojo, en este momento la gente en sus casas obviamente está refugiando en la televisión, está refugiando en la música para entretenerse. Me encantaría y sé que lastimosamente no es la costumbre, pero qué bueno que las personas pudieran aprovechar este escenario para leer más, para estudiar más, para hacer cursos, pero bueno, cada cual hará lo que le dé la gana con el tiempo que tenga libre. Pero lastimosamente tenemos un índice súper elevado de violencia intrafamiliar. Yo le decía ahorita a Stephanie que me impresionaba ver cómo alguien sale a un parque y ve a alguien fumándose un porro, inmediatamente coge el niño y le tapa los ojos para que no vea al man fumándose un varetico, ¿sí o no? Pero sí me parece impresionante ver que los niños escuchan reggaetón mientras los trae el transporte a la casa, los niños escuchan reggaetón en el carro con los papás y nadie le tapa los oídos y le dice no escuches eso. Y le voy a decir cuál es la razón de ser y por qué tengo cierta antipatía, detesto profundamente un sector de ese género, porque ese género musical que se llama reggaetón tiene muchos artistas respetables, tienes personas que han hecho un trabajo impecable, que me encanta, me parece que lo hacen supremamente bien, pero lastimosamente, como en todo en la vida, hay otro sector que tenemos que aprender a anular de forma directa. Es decir, nosotros no le corresponde a la industria, no le corresponde al mercado, no le corresponde a YouTube, ellos son los mayores vendedores en YouTube, pero ojo con esto, a mí me gusta el vallenato, si ustedes me preguntan qué género te gusta, a mí me encanta el vallenato, pero también tengo que reconocer que dentro del género vallenato hay canciones que uno escucha y uno dice, pues ya con conciencia, uno dice, marica, ¿qué es esto? Hay una canción de Diomedes, por ejemplo, que dice, yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota, es triste que lo hace una mujer, porque pierde de valor y muchas cosas. Ese tipo de letras, inclusive dentro del vallenato, que es el género que yo adoro y que me encanta, toda la vida he escuchado vallenato, que hay una diferencia muy grande, y aquí quiero entrar un poquito en el género, una cosa es el vallenato o glar clásico, que incluye tres instrumentos básicamente, que es la corteón, la guacharaca y la caja, y otra cosa es la canción vallenata, que es lo que se escucha actualmente, que son canciones que utilizan algunos elementos del vallenato original, pero le han incluido guitarra, guitarra eléctrica, bajos, sintetizadores, es decir, es un género diferente al vallenato original, pero con el reggaetón pasa algo que me parece muy complejo, muy delicado, y quiero que lo analicemos con calma, porque sí es una crítica destructiva hacia ese sector del género. Miren lo que dice la definición de música en Wikipedia, se los voy a leer, dice, el arte de organismo, música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, hay algunos pseudoartistas del género reggaetón que les vendría muy bien que lo que combinaran fuera más bien silencios, en vez de sus sonidos, y respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. No voy a detallar en ese tema, pero bueno. El concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunía sin distensión a la poesía y la música y la danza como un arte unituario, era un mismo arte, las tres cosas, la poesía, la danza, la música y la poesía. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, porque cumplen algunos roles, algunos argumentos de la música, expanden los límites de la decisión de este arte. O sea, sí cumple unos roles dentro de lo que es la música, por eso son musicales, pero no es el arte como tal que contempla toda la dimensión de lo que es la música. Bien, ojo, en este momento quiero hablar del reggaetón particularmente, lo que no quiere decir que no haya otros géneros musicales a los que haya que ponerles cuidados con ciertos artistas como tal, que deberíamos inclusive quitarles el rótulo de artistas, porque la basura que exponen a la gente es tan peligrosa que no debería ser un arte, no son artistas, son basura. La música, como toda manifestación artística, ojo con esto, es un producto cultural con múltiples finalidades, entre otras la de suscitar una experiencia estética en el oyente al expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas y cada vez cumplir una función terapéutica a través de la musicoterapia. Y aquí es donde yo quiero que ustedes me presten mucha atención, porque este es el análisis puntual que yo quiero hacer con el tema, en este caso, del reggaetón y de algunos artistas del género del reggaetón. La música además cumple una función vital, escuchen esto, vital, importancia en el desarrollo cognitivo del ser humano, es decir, la música tiene que ver directamente como los seres humanos aprendemos, por eso es que tú ves a niños que escuchan una canción una sola vez, se la aprenden de memoria y la están cantando todo el tiempo, a uno que dice, ve, se me pegó esta canción, y es porque son canciones, sobre todo en ese tipo de géneros que son diseñadas para que se te peguen y tú la repites como un mantra y no te das cuenta que estás explayando un virus peor que el del COVID-19. Dice, colabora con el pensamiento lógico-matemático, o sea, que a mayor reggaetón de ese maluco que hay, de ese peligroso, de ese dañino, menor desarrollo lógico-matemático. Alejo, ¿eso qué tiene que ver? Que vas a ser pobre, marica, mientras más reggaetón malo escuches, menos se va a desarrollar tu parte cognitiva, tu parte lógico-matemática y tu cerebro va a funcionar mal y por eso vas a ser pobre, financieramente te va a ir mal, no escuches reggaetón del malo y ahorita van a preguntar cuál es el reggaetón bueno. Ahorita les voy a dar un parámetro para que identifiquen, porque realmente hay unos temas de reggaetón brutales. Yo he escuchado unos temas de J Balvin buenísimos, de Daddy Yankee buenísimos, he escuchado, hay grupos muy bacanos, pero hay otros canciones y artistas que tenemos que abolir completamente, sobre todo al oído de los niños. Uno medianamente ya conecta más neuronas, pero un niño pequeñito todavía no tiene esa velocidad de sinapsis, entonces aprenden literalmente por memoria espejo, entonces todo lo que escuchan lo ven, lo asimilan y lo duplican. Ojo con esto, dice, esto es muy duro, la adquisición del lenguaje. Ustedes saben qué pasa cuando un niño entre los 3, 4, 5, 6 años que está aprendiendo a hablar correctamente, lo ponemos a que escuche reggaetón porque está todo el día con la empleada, el servicio, con el conductor, con el que lo lleva del transporte a la casa o en el bus y todo el día está escuchando reggaetón. Ustedes saben cuál es la forma en la que ese niño va a construir su lenguaje a partir de ciertas letras de reggaetón. Pues, prestemos atención a esto. Dice, el desarrollo psicomotriz, las relaciones interpersonales. Muchachos, si la música es de una vital importancia en las relaciones interpersonales, imagínense qué le estamos diciendo a los niños hoy en día poniéndolos a escuchar ciertas canciones de reggaetón. Solamente para que ustedes me entiendan esto, quiero que vean este vídeo donde hay algunas letras puntualmente de qué es lo que los niños están escuchando cuando escuchan reggaetón y los adultos, bien, para que ustedes se den cuenta cómo estamos alimentando el lenguaje y las relaciones interpersonales. Miren este vídeo. Están probando el sexo grupal, al menos es seguro, ¿no? Imagínate que tu abuelita te pille escuchando esta vaina. Miren qué le estará diciendo con su voz que la vida esa ya se va a quitar el pan. Mira, tú y yo no somos pareja y si te lo meto es porque tú te dejas, métete eso entre ceja y ceja, abre los ojos, no seas tan pendeja. Te lo voy a meter completo conmigo, tú te vienes rápido cuando te lo meto. Baby, tú eres mi victoria y yo soy tu secreto. Tú eres loca conmigo, te quito el panty de Versace y tú me quitas el boxer de Hugo Boss. Hoy vamos a chingar y te voy a grabar con el 6+. Primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga para que se lo hunda. Yo opino de esta canción que es un poco denigrante a la mujer. Calma los celos que de nosotros es para meter. Pasarla bien el weekend, gastar contigo los de 100. Que me lo chupes cuando te busquen Mercedes Benz. Quedarnos hospedados chingando en un par de días en un motel. La canción es full plebe. Es fuerte. Bueno, esta no. Yo siempre ando en un maquinón y no lo alquilo, es mío cabrón. Tengo mujeres que se paran en diferentes poses y fuman hierba antes de los 14. Bueno, si mi novio me cantara esto al oído cuando estamos rumbeando, de verdad me sentiría ofendida porque es una canción demasiado sexosa. Y siento que no me valoraría como mujer, no sé, dijera stop. Yo opino de esta canción que es una forma, o sea, de llevar a la mujer, como tratarla como la propia boba ciega, como creo que la mayoría de estos autores de este género, pues, nos tratan. Reggaetoneros se creen como que los hombres del mundo ahora no. Yo creo que por ellos ahora hemos perdido tanto valor las mujeres. Letras de reggaeton, cuando cierta frase me importa, pero cuando es este tipo de cosas, o sea, realmente no, solo le paro, vola el ritmo y ya. Y me llama la atención que me abluma, hable tan mal de las mujeres y ya hable tantas viejas y habla de que tiene cuatro babies y no se le ha conocido la primera todavía. Maluma dijo que las letras de él eran inspiradas en su mamá y en su hermana, en defensa de esto. Brutal, pues queda uno impresionado, cierto, pero realmente de quedar impresionado a tomar acción hay un trecho muy largo. Me encantaría que no solamente quedaras impresionado, sino que prohibieras ese tipo de canciones en tu casa. Si hay niños, sobre todo, y mascotas. Bien, ojo con esto. Circunstancias y pensamientos dice y aprendizaje de lenguas no nativas. Es decir, dentro de las funciones que tiene la música es conocer el lenguaje de otros lugares. Dígame si la forma en la que conocemos el lenguaje de otros lugares lo hacemos a través del reggaeton. Estamos ya de putas. Pues empezando que el lenguaje del reggaeton es un sublenguaje en muchos aspectos. Si ustedes escuchan, por ejemplo, los cantantes de reggaeton en Puerto Rico, la forma en la que hablan es rarísima. O sea, es un machetazo al castellano impresionante. Y si eso es lo que los niños aprenden, entonces pues es que tú escuchas personas, inclusive en algún momento a mí se me pegajan hasta esas palabras. Hay gente que dice, bueno, ustedes saben, no voy a profundizar en eso para no herir susceptibilidades. Tengo amigos full reggaetoneros en mis redes sociales. Y ojo con esta última que me llama bastante la atención y es potenciar la inteligencia emocional. El reggaeton malo es un promotor de la inteligencia emocional de corto plazo. Es un promotor de estado de ánimo de corto plazo. Es un promotor superficial de la emocionalidad. Y la verdad es gravísimo. Si ustedes miran la forma en la que, por ejemplo, se trata el sexo, la sexualidad en el reggaeton, lo acaban de ver en algunos fragmentos de este video, es triste, es nocivo, es aberrante. El sexo es una putería, el sexo es delicioso, el sexo hay que disfrutarlo al máximo. Pero no desde la perspectiva machista, retrógrada, que lo quieren vender algunos cantantes. Y ahí hablo no solamente al género del reggaeton, en muchos otros aspectos. Entonces hago todo este análisis porque, ojo, y cierro esto con lo siguiente. Primero, es importante saber a quién escuchamos. No estoy diciendo, no, lo escuchen reggaeton. No. Identifiquen qué grupos, identifiquen qué artistas, qué músicas, aparte de que tienen un buen ritmo, tienen letras bacanas, que inspiren, que hagan crecer la mente. Debemos de estar escuchando basura. Y mucho menos pongamos a las personas en nuestras casas, como a los niños, a que escuchen esa información. Listo. Eso es nocivo para el cerebro de los niños. Número dos. Yo creo que este tema es algo que me impresiona. Tenemos que fortalecer mucho nuestro sistema de valores para entender qué es bueno y qué no. No podemos simplemente andar repitiendo cosas como loros sin entender qué significa, sino que fortalezcamos mucho nuestro sistema de valores. Entonces, mire, el cerebro, al cerebro le encanta encontrar argumentos que justifiquen sus decisiones. Entonces, hay gente que dice, ay, no, es que el ritmo es muy bueno. Y creen que porque están bailando el ritmo, la letra no está entrando en el subconsciente. Entonces, es como pensar que es que estar trabado es muy rico. Y claro, cuando uno se fue un porro es muy bacano. Y estás tranquilo, relajado, el mundo está en cámara lenta. Eso no quiere decir que te estás haciendo un daño a nivel interno. A tus pulmones, tus distraqueas, todo, te está generando una enfermedad. Entonces, siempre el cerebro está buscando argumentos que le validen las decisiones que toman. Y ojo, la inteligencia, y cierro este pequeño video con esto. La inteligencia, muchachos, tiene que ver 100% con las decisiones que tomamos. ¿Qué tan inteligente soy? Eso va a depender del criterio con el cual yo tomo decisiones. Cuando yo tengo claro por qué tomo decisiones, es ahí donde se manifiesta mi inteligencia. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que a mí me gusta fumarme un cigarrillo por la mañana para el frío. O sea, está argumentando una decisión. Ahora, el criterio con el que estás argumentando esa decisión es el que hace de ver qué tan inteligente o qué tan inteligente no eres. Miren esto. Yo recuerdo que cuando yo fumaba cigarrillo, a mí me encantaba fumar después de almorzar. O sea, yo almorzaba y después de almorzar siempre prendía un malboro rojo. Me encantaba con un tinto. ¿Y cuál era la justificación que yo le daba a mi cerebro? Ah, es que para bajar la llenura. Siempre le estamos dando argumentos al cerebro para justificar las decisiones que tomamos. Y al cerebro le encanta porque cuando el cerebro encuentra un argumento, dice, ah, listo, no pasa absolutamente nada. Ya, dale tranquilo, tienes vía libre. Entonces, cierro esto a la hora de permitir qué información entra en tu cerebro, que es el CPU, es la fuente central de conocimiento de nosotros. Aquí es donde procesamos todo. Siempre filtren antes de que esa información llegue a ustedes qué información están leyendo, qué información están escuchando. Más aún, qué información están permitiendo que entre al cerebro de los niños. A mí me impresiona muchas veces cuando hay casos, por ejemplo, de violación, de abuso, la forma en que las personas justifican. No, claro, es que yo violé a esa mujer porque tenía la falda muy cortica. O yo violé a esa mujer porque entró a mi casa en pijama. O yo violé a esa mujer por X o Y. O sea, siempre hay unas justificaciones que son ridículas. Eso no es justificable desde ningún punto de vista. Entonces, tenemos que poner mucho cuidado la información que dejamos entrar al cerebro. La violencia intrafamiliar no es justificable. Mujeres, si están viendo este video, lastimosamente pasa más para las mujeres que para los hombres, aunque lo hablo en general. Pero si usted está viviendo situaciones de violencia intrafamiliar, haga una cosa bien hecha. Llame a la policía, denuncie esa situación y lárguese de ahí. Es preferible hacer lo que sea, pero no vivir con un maltratador ni con una maltratadora. Lárguense de ahí. Listo. Feliz día para todos. Y más adelante, otro video con más críticas destructivas. Nos vemos. Chao. Chao.